Una tarde de septiembre Esteban Salas, Rafael Venegas Lloran a pérdida de mi acordeón Esteban Salas, Rafael Venegas Lloran a pérdida de mi acordeón Cuando recibieron las noticias Por poco se mueren del corazón Cuando recibieron las noticias Por poco se mueren del corazón En mi corazón ya no reina la alegría Porque de verdad yo lo quería bastante Cuentan los amigos que Pedro García Ha cambiado mucho y no vive como antes Cuentan los amigos que Pedro García Ha cambiado mucho y no vive como antes Ricardo Cárdenas en Colosó Supo la pérdida de mi acordeón Por eso fue que se regresó Para acompañarme en este dolor Por eso fue que se regresó Para acompañarme en este dolor La pérdida de mi acordeón Que se regresó La pérdida de mi acordeón En mi acordeón Un caso muy grave que le voy a referir Y son sentimientos que hieren al corazón Porque me han dicho que esa varaín Ha quedado triste y no quiere tocar el tambor Porque me han dicho que esa varaín Ha quedado triste y no quiere tocar el tambor Esteban Salas, Rafael Venegas Lloran a pérdida de mi acordeón Esteban Salas, Rafael Venegas Lloran a pérdida de mi acordeón Cuando recibieron las noticias Por poco se mueren del corazón Cuando recibieron, por se mueren del corazón Oye lo viejo García Subtitulado por La Medina